Aquí estamos en Manhattan Aquí en Manhattan Aquí es Manhattan Un carrito de color azul Aquí en Manhattan Veniero Desde 1894 Panadería Veniero Pasticera Venta de panes Brooklyn Bridge City Hall El puente de Brooklyn Es el puente de Brooklyn Nueva York El puente de Brooklyn Aquí en Manhattan Buffalo Exchange Buffalo Exchange Buffalo Exchange Buffalo Exchange Por la celebración del día 4 de julio El 4 de julio de la celebración es del Del día de la independencia El 4 de julio Día de la independencia 4 de julio El 4 de julio El día de la independencia Aquí en Estados Unidos Los que celebran aquí Viajando Todo bien Gracias a Dios Parqueo Parqueo las 24 horas del día El parqueo las 24 horas del día Y cuesta 16.90 más impuestos 16.90 el día Bueno puede costar 20 dólares diarios Por parquearlo El vehículo Por favor Por favor tómalo Por favor tómalo Solo en los Estados Unidos Es regalado Es regalado Dice por favor Dice agárrenlo Tómalo Es un Cajóncito De plástico En donde Es para guardar ropa Y cosas Es donde guardar ropa Y cosas Aquí es Manhattan Ahora mismo Llegando a la Second Avenue Llegando a la Segunda Avenida Aquí Llegando a la Segunda Avenida Aquí Aquí es la Segunda Avenida Y la Once Calles En Manhattan Edificios de apartamento En esa torre Se habla por teléfono Y hay internet gratis Esa es la razón Por las Que existen Esas torres Medianas Para Hablar por teléfono Para Gratis Hablar por teléfono Gratis Todo bien Gracias a Dios Una silla Botada Acaban de botar Una silla Aquí botan La silla Botado Botan Las sillas Botan Los muebles Botan La tiran a la basura Ropa Zapato De todo De todo Botan Ha habido Y por haber Muchas cosas La tiran a la basura Aquí es Manhattan Aquí es Manhattan Aquí es Manhattan Aquí es Manhattan Esto es un parquecito Persona que no puede caminar Aquí es Manhattan La segunda avenida Edificios de apartamento Aquí en Manhattan Edificios de apartamento Aquí en Manhattan Edificios de apartamento Aquí en Manhattan Aquí en Manhattan Aquí en Manhattan Aquí en Manhattan Esta Esta es la segunda avenida Y la novena calle La segunda avenida Aquí en Manhattan Estamos en tiempo de verano Meses de verano De calor Burique Guest Happy hour Happy hour El happy hour Happy hour Hora feliz Guayne Nueva Jersey Guayne Nueva Jersey Edificios de apartamento Edificios de apartamento Todo bien Gracias a Dios Todo bien Ucrania 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 Estudente Estudente Checking Estudente Aquí es Manhattan Aquí es Manhattan Aquí es Manhattan East Village East Village San Marcos Es una panadería Panadería San Marcos Está que viene la calle San Marcos San Marc San Marcos San Marcos San Marcos San Marcos Y allá es una limosina blanca Una limosina blanca Oh no Es tan grande Aquí en Manhattan Una limosina blanca Una GMC Limosina blanca La limosina blanca La limosina de color blanca GMC Es una limosina blanca Una limosina de color blanca Ribera Productions Productions Sechuan Huyunan Cuisine Sechuan Bueno Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones a todos Saludes a todos Desde aquí Desde Manhattan Nueva York Dios te bendiga Dios te guarde Saludes a todos Bendiciones Amén Bendiciones Bye Bendiciones 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 Bendiciones